Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en Él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que a tu bondad, oh Dios, prepara para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta, y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo. Y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el lugar, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así, quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen como retribuirte, y así, tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Gracias.